Hoy es 3 de octubre, estamos con Esther Díaz, una de las epistemólogas más importantes de Latinoamérica y yo creo que de todo el mundo. ¿Qué tal, Esther? Muy bien, gracias. Bueno, te vine a visitar a tu despacho porque quería saber cómo sufriste vos en carne propia a los epistemólogos y filósofos positivistas argentinos. Bueno, lo voy a hacer muy corto porque son casi 30 años o más de lucha contra ellos y de ellos contra mí. Mejor dicho, no es que yo me puse a luchar contra ellos, sino que cuando ellos vieron que yo tenía un pensamiento diferente, que me atrevía a criticar su pensamiento objetivo, no comprometido con la realidad, defendiendo que la ciencia no tiene responsabilidad ética y que debe investigar independientemente de las conclusiones a las que llegue, porque siempre debe buscar la verdad y que hay un solo método en la ciencia. Bueno, cosas que ya a mí me parecieron un disparate cuando era alumna y no tenía armas para defender una posición diferente, pero en el cuerpo yo sentía algo que eso no podía ser así, que no podía ser que quienes preparan las fórmulas matemáticas para que después pueda explotar la bomba atómica no tuvieran ninguna responsabilidad ética ante la sociedad. Eso me resultaba absurdo. Lo mismo que todas las ciencias tuvieran un método único. Condición de que cuando yo recién entré, cuando vino a la democracia y pude entrar como profesora a la universidad, porque yo me recibí justo cuando empezaron los problemas políticos en la Argentina, así que no había ejercido en ámbitos oficiales, bueno, comencé siendo adjunta de uno de estos señores positivistas, y cuando un alumno dando un examen me revirtió esto, porque era lo que decía el titular, no es cierto, esto que acabo de decir, no sé, bueno, la ciencia es objetiva y no solo método en la ciencia, entonces le tomé examen a un alumno que daba muestras de haber estudiado, entonces le dije, bueno, mirá, quedate tranquilo que ya el examen está aprobado, tenés un 10, así que no tengas miedo a la respuesta que me vas a dar ahora, porque ya está, o sea, acá tenés tu librita universitaria. Digo, ¿vos te lo creés esto que dice el libro? El libro de quien era mi titular, ¿no? Y el chico se muría de terror, además eran chicos hijitos del proceso, te das cuenta ahí nomás, recién se había terminado la dictadura. Y finalmente dice, bueno, profesora, yo no entiendo mucho de esto, dice, pero lo estudié de memoria, porque esto a mí no me cierra. Así que, bueno, ¿sabes la diversión? Yo en ese momento me sentí legitimada por un alumno que estaba en la misma situación que yo había estado 20 años atrás, digamos, cuando los escuché por primera vez. Bueno, entonces, ¿cómo me castigaron? Bueno, me castigaron no dándome un concurso, recién gané un concurso seis meses antes de jubilarme en la UBA, porque en la UBA a los 65 fuiste, viste, te echan. Así que recién seis meses antes, cuando no les quedó más remedio, porque yo ya era estervías, me dieron el concurso. Está bien, yo tuve la cátedra todo el tiempo, pero trabajé 20 años en la UBA, desde que vino la democracia, hasta que me echaron, sin ser profesora regular. O sea, porque no me daban los concursos, o sea, preferían dejar cargos vacíos antes que darme un título a mí. Entonces, eso me iba socavando el cuerpo. Además, bueno, los desprecios en los congresos, todos el ninguneo, el continuo ninguneo que hicieron de mí y que siguen haciendo de mi obra, y cuando finalmente, bueno, me tengo que ir de la UBA y ahora estoy muy bien posicionada en la Universidad Nacional de Lanús, me siguen perjudicando, porque las carreras universitarias necesitan validación de una institución que se llama CONEAU, que es el Ministerio de Educación. Y, bueno, los neopositivistas están también ahí. O sea que me rechazan la carrera, finalmente la termino ganando, pero la termino ganando, vuelvo a repetir, a costa de mi estómago, se conoce que es la parte más sensible de mi cuerpo, y por suerte, en vez de haberme vuelto más loca de lo que estoy, me agarró una gastritis, que ya es crónica, la tengo instalada, y se la debo a estas personas, que no permiten que alguien piense diferente. ¿Por qué no podés apoyarlo como para poder comer vos de miento? No, 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 está perfecto, no te hagas problema. No me he de miento. Está bien, no te hagas problema. En ese camino como intelectual, ¿cómo vos ves a estos intelectuales y el poder? ¿Por qué esos intelectuales están como sanguijuelas en el poder? ¿Y por qué esos se transforman en los legitimadores seriales de estructuras, tanto a nivel académico como a nivel artístico, de otros personajes que no dicen nada, no se revelan, no cuestionan? Bueno, el poder en sí mismo es seductor, en sí mismo. Solo el hecho de tener poder, no necesariamente es negativo, también para hacer cosas buenas hay que tener poder. La madre Teresa de Calcuta tenía poder. Si no hubiera tenido poder, no hubiera podido hacer las cosas que hizo. El Papa Francisco será muy humilde, yo no me lo creo, pero bueno, será muy humilde, será muy amante del pueblo y lo que sea, pero tiene un poder impresionante. Y entonces, te cito esto, pero podría seguir citándote más cosas. El poder tiene su paz positiva y su paz negativa, pero siempre es productor, siempre produce. Puede producir cosas positivas, como el poder de un maestro de una escuela perdida en una provincia, que tiene poder en su ámbito, como para que esos chicos se socialicen y puedan de alguna manera entrar en la sociedad. Y está el poder de estas personas que vos citás, que además de darle la posibilidad de producir su propia obra y la de sus amigos, y de que se venda y que se exponga, da dinero. Y da sexo. O sea, cuando tenés lugares más altos de poder, a no ser que seas mina, o sea, si no, 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 en las mujeres no, porque como vivimos en una sociedad muy machista, una mujer que se destaca, en general no es objeto de deseo sexual para los pares, por lo menos, ¿no es cierto? Que se destaca en tareas intelectuales. Por supuesto que una mujer que se destaca por su cuerpo, como una bebete o una modelo, es diferente. Así que bueno, el que tiene poder, tiene dinero, tiene amistades, tiene posibilidad de dar cargos a los que piensan como él, y lógicamente, ¿a quién no le va a gustar eso? Pues fíjate que hasta las instituciones defensoras de los derechos humanos se enamoran del poder. ¿Cómo una institución que estuvo, que incluso muchas personas perdieron la vida en ella, como por ejemplo Mares de Plaza de Mayo, después de más de 30 años, siguen las mismas autoridades al frente? ¿Te das cuenta de eso de enamorarse del poder? Bueno, en el caso de la Asociación de Críticos de Arte, creo que están desde el año 76, y no han sido elegidos. Y en el fútbol. Y entonces, ¿cuál es el camino del intelectual independiente, del artista independiente? Bueno, del filósofo independiente. Del filósofo independiente. ¿Cuál es el camino que nos queda para avanzar hacia la verdad? No sé si sea la verdad, pero hacia la justificación. A un sistema más equitativo. O sea, porque yo tampoco estoy de acuerdo en que se dé vuelta la tortilla, arriba los de abajo. O sea, yo no quiero tampoco tomar el poder hegemónico y hacer lo mismo que me hacen a mí. De ninguna manera. O sea, yo siempre prefiero estar en la resistencia. En lo posible, nunca ser oficialista de nada. Siempre estar en la resistencia. Entonces, el camino que yo encontré, yo no te digo que sea el camino, ni el mejor, ni el verdadero, pero el que yo encontré y hasta ahora me sirve, en tanto y en cuanto finalmente soy reconocida, no solamente en el país, sino en varios lugares del exterior. Por ejemplo, este año he ido ya dos veces a Brasil y lo veo que me falta una vez más. Además de otros lugares de Latinoamérica, pero en Brasil en este momento están como enamorados conmigo. Así que, ¿cómo lo hice yo? Resistiendo. O sea, porque yo conozco muchos colegas que ante la lucha tan cruel que es estar en ciertos espacios, sobre todo en la Universidad de Buenos Aires, se han pasado de bando. Vos hoy me nombraste uno, que no lo voy a nombrar, pero que comenzó estudiando cosas muy similares a las que yo estudio. Pero ante el avasallamiento que te hace el pensamiento oficial, en el caso que yo manejo, se pasó de bando. Y eso lo veo con tristeza con mucha gente que fue discípula mía en los primeros años de su carrera y cuando ya llegan al posgrado se dan cuenta que si quieren rápidamente acceder a cargos hay que ser de la banda. Yo le digo la banda. La banda. Hay que ser de la banda. Es una asociación ilícita. Claro, hay que ser de la banda. O sea, la banda positivista. Aunque ellos no se asumen a sí mismos como positivistas, porque positivista es una palabra medio mala palabra. Pero, ¿de qué manera vamos a llamar a los que creen que la única verdad es la científica? O que defienden eso, no sé si lo creen. Que la única verdad es la científica y que la ciencia no tiene responsabilidad ética. Bueno, que se llame como se llame. Pero los identificamos como positivistas o neopositivistas. Y te digo, hay mucha gente que tuvo un pensamiento más amplio, más pluralista, como el que humildemente intento defender yo. y cuando vieron que así costaba mucho subir la cuesta y llegar a ser reconocido, directamente se cambiaron de mando. O sea, que eso lo he visto y lo sigo viendo todavía actualmente. Entonces, yo, que continué siempre resistiendo, continué así, resistiendo micropolíticamente, no estando nunca ni en carta abierta ni en clarín, teniendo siempre distancia crítica, por supuesto que ante una situación límite y si tengo que optar, voy a optar por los progresistas y no por la derecha, desde ya. Pero, esto, nunca en una práctica concreta, por ejemplo, de alistarme con unos o con otros. Y te vuelvo a decir, no por no comprometerme, porque yo me comprometo muchísimo. No, de hecho, tu obra es un compromiso total, digamos. pero pienso que cambiando lo que hay que cambiar de ninguna manera me voy a comparar con el monstruo sagrado que te voy a nombrar. Pero, por ejemplo, el caso de Nietzsche, no es que me voy a comparar, pero sí lo puedo tener como modelo, digamos. Él hacía una vida totalmente, no voy a decir burguesa porque vivía con muchas necesidades, pero, como, desde el punto de vista de la educación, de cómo se vestía, de cómo trataba a la gente, como un burgués más. O sea, nadie pensaría que era un revolucionario tipo Che Guevara que salís con una ametralladora a matar a los propios tuyos y que fueron infieles como realmente se hizo en Cuba, ¿no es cierto? Bueno, en cualquier revolución. No, de ninguna manera. Pero, en el caso de Nietzsche, digo, su revolución está en la obra. ¿Te das cuenta? O sea, con la obra de él resquebrajó las columnas de la filosofía occidental. Entonces, bueno, como yo estoy lejísimo de ser como Nietzsche, dentro de mi medida trato de tener esa actitud, resistiendo, resistiendo, mandando al frente cuando hay que mandar, y tampoco siendo kamikaze. O sea, no hacer tampoco como hacían los hindúes ante los ingleses que iban a poner la cabeza para que se la... Partan, ¿no? No, no. Es decir, cuidándose, pero no cediendo, no, como diría Lacan, no ceder ante el deseo, no cediendo ante el deseo de pasarse a los que tienen el poder, no por convicción, porque bueno, si tienen convicción, la respeto, sino por conveniencia. Entonces, yo creo que está así, en la resistencia. ¿Y cómo hiciste vos esta en la resistencia? Y la hice, paradójicamente, desde una institución totalmente académica, desde la UBA y desde las universidades nacionales. O sea, yo siempre trabajé en universidades nacionales y cuando voy al extranjero, con muy pocas excepciones, por lo general voy a instituciones nacionales. Así que, desde el lugar mismo a donde se manejan estas historias fuertes de poder, se puede hacer resistencia. Y creo que, bueno, es mucho más positiva porque aunque te rechacen, aunque te anulen concursos, aunque te hagan muchas cosas como las que yo he sufrido, en última instancia estás ahí. Tenés alumnos a los que le bajás tu línea y que de alguna manera, el 80% no se enganchará, pero con que uno un día me encuentre por la calle, como tantas veces me pasa, y me diga, profesora, con sus clases me abrió la cabeza. Yo, por ejemplo, hacía mil años que estaba con una pareja, con una relación, que me enfermaba, y después de conocer a Nietzsche pude cortar con esa relación. Entonces yo, cuando eso me ocurre, por ahí en un subte, digo, bueno, vale la pena. Así que eso, resistencia. O sea, yo creo que la resistencia es la única que nos queda. ¿Cómo Hegel pronosticó la muerte del arte? ¿Cómo podemos interpretar a Hegel en el 2013? Bueno, pero Hegel pronosticó la muerte del arte dentro de su visión particular del arte, que la voy a decir brevemente. pensé una cosa, y si ponemos dos libros grandes acá para que vos podés eso... No, no me molestaba, Esther, estoy acostumbrado, no te preocupes. Bien, pido perdón por el esquema sintetizado que voy a hacer de Hegel, pero bueno, las circunstancias lo exigen y los medios también. En la concepción hegeliana del desarrollo del espíritu, como dice él, el arte llegó a su cúspide, no puede haber, según Hegel, un arte que supere al arte griego. Entonces, después de lo que lograron los griegos, ¿por qué fue tan maravilloso? Porque vos podés decir, bueno, no, pero actualmente se pueden hacer esculturas tan bellas o más bellas que las que hicieron ellos. El tema no es solamente el objeto, sino la espiritualidad que acompañaba ese objeto. Cuando el griego antiguo, mejor todavía arcaico, pero vamos a decir hasta antiguo, subía a la Acrópolis para rendirle culto a esas esculturas, el griego creía que en la estatua del dios estaba el dios. Fijate vos que ni los católicos creen eso. Por más que los católicos tienen imágenes de sus héroes, de sus santos, no creen que el santo está ahí, son conscientes de que es una representación, ¿no es cierto? pero el griego como no tenía una religión culposa como la cristiana en general, bueno, como todos los monoteísmos en general, como era politeísta y tenía una cantidad de valores y no había un peso moral desde el punto de vista de la religión, cuando llegaba ante las estatuas de la Acrópolis no eran obras de arte solamente como son para nosotros, era obra de arte y era el espíritu mismo que estaba ahí, el espíritu que él compartía, el espíritu de los dioses compartidos con él, sería como nosotros acá que estamos con factura de tomando algo, así, sería como y cuando ellos hacían un sacrificio era como sentarse nosotros entre amigos, los dioses eran amigos de ellos, entonces ese arte que logró esa comunión con el pueblo, esa comunión absoluta sin ningún dogma culposo como el arte cristiano que también es bellísimo pero que ya no tiene esa característica que tenía el griego ahí ningún arte para Hegel puede superar a ese pero eso no quiere decir que no siga habiendo arte esa muerte del arte es como una chicana como diciendo bueno a eso no lo vas a superar así como él pensaba que su filosofía la propia de Hegel tampoco se iba a superar la filosofía o sea la muerte de la filosofía también se da con Hegel pero no porque no vayan a seguir habiendo filosofía sino porque él creía que una filosofía Max no tenía complejo como veas ¿no? al psicoanalista no hubiera ido estaba muy bien de la autoestima por ejemplo a sus alumnos les deseaba que fueran unos buenos profesores de filosofía porque filósofos ya no iban a poder ser porque él era el último filósofo así que así hay que ver en ese contexto la muerte del arte no la muerte del arte sino no va a haber un arte que supere al clásico griego por eso va a seguir habiendo arte pero no va a haber uno mayor que él lo mismo con la filosofía va a seguir habiendo filosofía pero yo ya dije la última palabra sobre la filosofía va a seguir habiendo política pero la política murió con el estado cruciano porque no puede haber una política más perfecta que la de este estado que conocía él que era el suyo que la del estado prusiano así que no es una negación idiota de negar lo obvio la política va a seguir la filosofía va a seguir el arte va a seguir sino es una evaluación desde su punto de vista de que lo máximo en todos esos ámbitos ya los vio la historia porque no hay nada que pueda superarlos en el sentido de él ¿no? que era superar recuperando o sea es como cuando uno va haciendo un ejemplo que lo volvería loco a Hegel pero que es didáctico desde mi punto de vista cuando uno pone dinero a un plazo fijo bueno si no está en la Argentina y en época de Corralito después lo recupera enriquecido pero mientras que lo tenés en el banco es como si no fuera tuyo ese dinero no podés hacer nada con ese dinero entonces eso es la muerte de tu dinero pero cuando renace tu dinero cuando podés cuando lo retirás renace enriquecido porque ahora te dan intereses también entonces cambiando lo que hay que cambiar sería lo mismo con esto el arte murió porque ya llegó a la cúspide pero los que hagan arte de aquí en adelante van a serlo enriquecidos con el arte que viene de los que estuvieron antes que nosotros ¿vos por qué crees que en la época menemista desapareció el cuerpo humano de la de la de la órbita institucional digamos en el menemismo y el kirchnerismo se encargaron muy bien de legitimar obra geométrica abstracta y desaparecieron a a lo figurativo y a lo figurativo social de la escena la desaparecieron y siendo al cuerpo y a y a la sexualidad y al poder ¿por qué crees que desaparecen al cuerpo las instituciones y las instituciones privadas fundamentalmente yo no estudié el tema específicamente así que voy a hablar desde lo que me sugiere tu propia pregunta y de algunos comentarios que te escuché hacer a vos que sos especialista en eso yo lo primero que pensé cuando me hiciste ahora la pregunta es en la tradición y la religión originaria de menem no te olvides que menem viene de tradición islámica y él se convirtió al cristiano y al catolicismo porque bueno aspiraba a ser presidente de la república y en la constitución argentina figura no sé si con la con las modificaciones que se hicieron en su época eso cambió pero figura que el presidente debe ser católico el presidente de la argentina por lo menos cuando yo estudiaba la constitución circulaba así debe ser católico así que él se se convirtió como bueno como se convertían los católicos los judíos en épocas de persecución este no sé si lo hizo por convicción o no pero evidentemente había una conveniencia detrás de ello y hace muy poco estuve en países islámicos y cuando vos me hiciste esa pregunta me acordé de eso de que todo el arte en los países islámicos es no figurativo porque el islám me lo compré ahora el islám después de haber estado entre ellos para comprobar con mis propios ojos las cosas que vi y que realmente lo dice el islám porque por respecto de las mujeres del arte etcétera no puede tener representación así que yo creo que desde un punto de vista porque no creo que haya un solo motivo pienso que será una multiplicidad de motivos pero bueno vayamos decantando algunos pienso que un motivo es ese la tradición de Menem la tradición personal de Menem y familiar porque él también metió a su familia ¿no es cierto? en el poder bueno como hacen todos así que eso debe ser uno de los uno de los motivos uno de los motivos ahora respecto del cuerpo me confunde un poco porque el cuerpo se mostró mucho en la época menemista fuera del arte ¿no? el cuerpo se mostró mucho él incluso como presidente en un país tan presidentialista como el nuestro hacía obtención de que le gustaban las chicas de bellos cuerpos y semidesnudas incluso bueno en fiestas a donde las gatos iban a tratar de tener algo con él él se fijaba en las más jovencitas en las más lindas en las que tuvieran mejor cuerpo y circulaba ahí de tongas yo he conocido algunas personalmente y sé incluso que en general no tenía sexo con ellas pero tenía otro tipo de estímulos por ejemplo que se besaran entre ellas que se abrazaran entre ellas o acariciarlas pero no sé si era porque era impotente porque no le interesaba o porque lo hacía con otra persona pero por lo menos estas chicas que me han dado testimonios dijeron que no había penetración ni siquiera se desnudaba él o sea el placer estaba en mirar esos cuerpos así que en la corte digamos no estaban prohibidos los cuerpos pero en las paredes en el arte apareció muy fuerte inclusive en los concursos y en las instituciones privadas el arte geométrico y el arte geométrico abstracto desterrando al cuerpo humano más me lo decís y más veo la cultura islámica más lo veo no te olvides que pasó lo de la AMIA y hubo una fuerte hay una fuerte sospecha de que hubo convivencia de parte del gobierno en eso de hecho todavía no se hizo justicia no te olvides que en su época se hizo la mezquita pastuosa que hay en Palermo es la mezquita más grande de Latinoamérica o sea que ahí le entregaron el predio de una plaza pública me parece muy bien pero también pasó esto la ciudad de Buenos Aires le entregó lo que hoy se denomina el Malva a este Constantini le entregaron una plaza pública a Canon 0 a 20 años le regalaron en plazas públicas en este entonces el poder le sigue legitimando a los mismos poderosos pero la pregunta mía es la resistencia ¿qué tiene que hacer? ¿qué hacer? es la pregunta ah bueno la resistencia lo que tiene que hacer es seguir adelante con sus convicciones voy a volver otra vez a los griegos pero ahora a la mitología griega este bueno conoces el mito de Sísifo Sísifo como ofendió a los dioses estaba castigado con los castigos el castigo de los dioses eran era eterno o sea no terminaba nunca se reiteraba se reiteraba se reiteraba por toda la eternidad entonces Sísifo fue castigado de la siguiente manera tenía que levantar una piedra muy pesada hasta la cima de una montaña tan pesada era la piedra que se le pasaba el día entero para poder subir y tan pronto como llegaba al lugar donde tenía que depositarla la piedra caía de nuevo entonces al otro día tenía que volver otra vez a subir esa piedra y ese era un castigo perpetuo y sin embargo hay algunos autores que dicen tendríamos que imaginarlo a Sísifo con una sonrisa ¿por qué? porque seguía resistiendo él sabía que esa piedra se iba a volver a caer pero igual la subía de nuevo cada día entonces eso nos remite a los campos de concentración por ejemplo en los campos de concentración sé mucho más casos de Alemania que de los campos de concentración argentinos lamentablemente de cómo era la resistencia pero sé algo también empecemos con los de Alemania hay testimonios hay películas testimoniales en que gente que sobrevivió a los campos dice que la manera de resistir dentro del campo cuando sabían que sí o sí iban a terminar en el horno como bueno como este Sísifo la piedra se le iba a caer los hombres buscaban aunque sea un pedacito de vidrio para afeitarse para no entregarse y afeitarse aunque supieran que mañana lo iban a llevar al campo lo iban a llevar al horno las mujeres trataban de encontrar algo algo con lo que lavarse un pedacito de algo animal que tuviera un poco de grasa como para poder lavarse y si había parejas enamoradas los otros presos hacían un círculo para taparlos de los SS y que hicieran el amor era otra manera de resistir o sea reafirmar la vida ¿cómo se resiste? reafirmando la vida entonces ¿cómo siento yo que reafirmo la vida desde mi filosofía? bueno con los autores que trabajo con las fuentes que yo trabajo ¿no cierto? autores de la resistencia como en su momento fue Sartre como fue Foucault como Deleuze Guattari Garrida etcétera entonces tratando de imponer eso que para nosotros es nuestra verdad yo no digo que sea la verdad que para nosotros es nuestra verdad como podamos con nuestros alumnos con nuestra obra tratando de que en circuitos no centrales se vea nuestra obra y por sobre todas las cosas lo que dije al principio no sé si ya se lo dije al aire o no este tratar de no llegar a la centralidad del poder porque si llegas a la centralidad del poder repito aunque seas un defensor de los derechos humanos te enamoras del poder y enamorarse del poder es todo eso que vos estás criticando por eso prefiero a pesar de que mi estómago está destrozado y no puedo comer estas cosas riquísimas que me regalaste prefiero este espacio el espacio de la resistencia bueno te agradezco mucho Esther Díaz por haberme dado un espacio en tu vida les habla Pablo Rubín para Palermo Online Noticias y vamos a seguir resistiendo muy bien